La República convierte en ley un proyecto que va a crear ya el misterio de la vivienda, o sea, el INVI, que es una dirección de lo que tiene que ver con la construcción de viviendas para personas realmente pobres, vulnerables en el país, ahora será ya un ministerio, eso está en camino y parece que las cosas van avanzadas. Ya fue aprobado por el Senado de la República, que convirtió ayer en ley, en única sesión y de manera unánime, el proyecto que crea el Ministerio de la Vivienda, Habitat y Edificaciones, que resultó de la fusión de una propuesta del Senador Félix Bautista, esta propuesta, y de otra sometida por el Poder Ejecutivo. Hay que señalar eso. Otras informaciones... Félix Bautista tiene cuarto para pagar... No, no, así, Félix Bautista, como usted lo ve, es uno de los legisladores que más trabaja ahí. Algunos no lo hacen porque no quieren. También se creó un gabinete, Javier, el Presidente de la República creó el Gabinete de la Innovación. Sí. El Presidente Abinader creó ayer el Gabinete de Innovación por decreto y de inmediato designó a Bartolomé Pujal Suárez como director ejecutivo de esa entidad, la cual estará adscrita al Ministerio de la Presidencia. Este muchacho es uno de los que estaba antes en la Marcha Verde. Sí, sí. Y que se puso blanco ahí. ¿Verdad? Acompañó a Luisa Abinader. Pujal ha estado siempre ahí. La cooperativa La Alta Gracia, por otra parte, dio el primer caso ayer los ejecutivos para el edificio del 70 aniversario de esta entidad, a propósito de cooperativas que hablábamos al principio. Ahí encabezó el acto el señor Rafael Narciso Vargas, ahí está, que estará mañana con nosotros. Estará mañana con nosotros. Y mañana ampliaremos más sobre esta nueva edificación. Y ya por último en esta parte, para entrar con Gervasio de la Rosa, que viene con nosotros en un momentito. El Presidente de la Asociación de Pequeños y Productores Avícolas de Moca y Licea, Proamoli, Ambiorix Cabrera, aseguró en el día de ayer que la carne de cerdo se puede consumir, es segura y no ha mermado en el país su compra, su venta, su consumo, pese a lo que consideró como una denuncia alegre de la supuesta enfermedad en los animales. No estoy tan de acuerdo con Proamoli porque sí ha habido una enfermedad y no se le ha dado seguimiento. Hay una enfermedad. No, mire, sobre la enfermedad, tengo que aclarar, ahí enviaron los análisis a los Estados Unidos, a Atlanta, y están esperando resultados. Es lo que dice que no se puede hablar de una enfermedad si no hay un resultado. No, está bien, pero entonces, mientras tanto, desde hace dos meses, nosotros anunciamos en un momento usted, que estuvo por allá, si mal no recuerdo, la línea noroeste, hay cientos de cerdos muertos de manera extraña, o sea, no se puede decir que no hay nada, si hay algo. Ahora, que no afecte al ser humano, que no ha afectado al ser humano, definitivamente no, pero sí hay algo. Pero se sigue consumiendo, que es lo más importante. Sí, pero hay que definir eso ya, hay que definir eso, porque yo, yo, yo voy a tener cuidado. Yo, yo como carne de cerdo, yo como carne de cerdo, no, pero yo voy a tener cuidado con el cerdo hasta que no se defina eso. Vamos a...